Acá y allá Estudios Y desgraciadamente Ahorita Los números hacen al artista A ver güey Estábamos bien pedo Mi compa Fidel Estábamos una bola No conocíamos al Panther Fue el día que lo conocimos Y le estaba diciendo al Fidel Y yo Mira compa Mira güey Porque por ejemplo Donde va la plebada Apuro decir Y el otro Oye güey Y que esto Y que esto Y que la fiesta de fulano Y mencionando nombres Y la Hay otro youtuber De aquí de Culiacán Yo no les mando bendiciones Pero que Dios Si se las mande Estaba Enigma Marca registraba La séptima banda Había varios compa No me acuerdo En sí en sí De cuántos Me pusieron abajo Chiquito Chiquito Panchitito ¿Qué me va a decir El jefe Allá Donde yo salga Con una canción de estas Me dicen TQM Cuando me ven en el BME Compa Advertencia Los comentarios Expresados por el invitado De este capítulo Son responsabilidad Únicamente De un mismo Fierro Fierro Pues Así nos vamos Directo ¿Qué andas haciendo? Pues aquí andábamos Compa La vuelta y vuelta Ahí me lo topo En los aeropuertos En los eventos En una que otra Borrachería No En Borrachera No hemos topado Ahí en el de frontera Pero no era Borrachera No Íbamos por chamba ¿Fue Fue al del malecón O no fue? No va No pude compa Me quedo dormido Me fui a dormir ¿Cómo? Me invitó un amigo A cenar Ahí fuimos al Benijana A cenar Y Y Me pegó el mal del puerco Un amanecido De un día antes compa Oiga fíjese que Que yo Ya es que Lo encontramos en frontera Lo encontramos Sí Entonces Mi compa El de los sombreros Los viejitos Sí Quería un acercamiento Con usted Pues para ofrecerle Un sombrero Yo le dije Compa Pues lo vamos a ver allá Le dije en el malecón No Ya no hubo copia De Panchito Y si miré Que se puso bien Perro Me empezó macizo En la mañana Que lo miré Pero pues no Compa La neta ya O sea No fue la desvelada Un día antes compa O sea Son meses de atrás compa De no descansar pues Es lo que yo le decía Ahorita estaba aquí Uno de los camaradas Y yo le digo Yo tenía Gracias a Dios Tenemos la fortuna De que De que pues Andamos también en el ruedo Andamos Ya nos invitan A uno que otro evento Voy para allá Voy con Pepe Papá Llevaba compa Como un mes fuera Y la neta Yo decía Ya wey Ya wey Te voy a decir algo Tú arremangues Para averiguar wey Ahorita que no tienes compromiso Wey De que no te está hablando La mujer De que ella tiene Muchos días fuera De que te hablan Tus niñas Wey De que Papá No vas a llegar A dormir ahora O que se pongan Mula De que Papá Si no me Cambias tú No me voy a cambiar O que papá Si no me das de comer Tú no voy a comer yo Así Cosas así ¿A poco te hablan Tus morrillos wey Papá? Si wey Y la neta Dijeron ellos No Pues la mujer Me las está echando Algo No compa Los niños salen Bien vivos Y en diga Ya las niñas Como que les meten Un chivo ahorita Automático Que los morrillos Están Bien pilas Bien pilas Compa la neta Ay ni modo ¿Por qué le vamos a hacer? Si compa la neta Pero si tienes razón Wey Yo ahorita Por eso Yo ando Pues Y vieras que Fíjate que ando Saliendo con una morra Wey Y me hablan Ella vi Que esto Ella vi que lo otro Ella Y yo dije Verga ¿Será esto lo que quiero? Una vez wey Estábamos bien pedo Mi compa Fidel Estábamos una bola Y No conocíamos al Panther Fue el día que lo conocimos Y Y Y le estaba diciendo al Fidel Y yo Mira compa ¿Cuántos años tienes? No pues 19 No pues 19 No hombre compa La mera Y dijo que No se vaya a casar No pues ni ganas tengo Si es mi compa Patrick Ay Ay Y ya pues Y compromiso ¿Tiene novia? Si Y le digo Perdón Corte la compa Y el Panther se me va diciendo No que la verga Como Si Porque pues Tu sabes Si A huevo No compa La neta Esta madre Compa Usted sabe que la artistía Es compromisazo Por todos lados Es bien difícil wey Es bien difícil Pero también Viendo el lado positivo De la familia Siento que también Está bien perro No es que Está perrísimo compa Está perrísimo Nomás que Está bien cabrón Con llevar las dos cosas Machín la neta O sea Es algo dificilísimo Si 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 Y más cuando Por decir Como dices tu Más cuando hay morrillos De por medio Ya pues Así Están tus hijos Y Yo no lo he experimentado No Pero Sé Si yo te digo Que ahorita ando para arriba y para abajo Y anduve saliendo con una morrra Ey cuando regresas Ey esto Ey vas a llegar Y te vas a ir Y estar avisando compa Ay para que avisa Ey Ya sabes Más tonto usted Que está avisando Ey Yo soy muy de avisar wey Yo soy un mandilonazo pues Yo también compa Yo cuando me pongo compa Mandiloneo bien perro O sea la neta No es que yo también Yo soy el rey de los mandilones compa Si yo pongo un consejo de mandilón Yo se lo doy Ok Bueno está bien Disfrute lo que tengan que disfrutar No compa Porque yo también compa O sea Dejé mucho del auto Trabajo compa Por cumplir con la familia Y la neta O sea llega el momento En el que lo vas a comprender Que no está bien La neta El rol del hombre compa Es algo Y tiene que cumplir uno Con ese 100% Y tiene que cumplir con la familia también Pero Tu sabes que de tu trabajo Depende de tu familia El bienestar Más que nada Pues de tu familia Entonces Económicamente no Si claro El bienestar económico De tu familia Depende de tu trabajo Entonces también tienes que darle La importancia suficiente A tu trabajo Exacto No dejarlo de lado Compa No O sea yo he visto artistas Que traen colgado A todos los brasiles Que le tiran Y yo sé que son artistas Que están casados No Digo Que chilo que las mujeres Que sus esposas entiendan Porque sé que lo entienden Pero yo creo que no es fácil Para ellas No A que fácil va a ser A traer 3, 5 Bracelones Que no sean No mames Agua Y yo lo agarro Y yo me tiro Y lo dejo en el piso De toda la vida Que hay un bravo Sí A ver Pues Ay ni modo Y Es que está bien difícil Y ese compa Es por un lado Sí Ese es por el lado emocional De la pareja El tema De los artistas Ahora el tema De los fans Compa O O O Tocadas privadas Que te quieren mandar Que tócale este Tócale aquí Vente pa' acá Borrachitos Pues Y Sí Si no Es otro tema Más complicado Todavía Compa Es otro tema Más complicado Porque pues En Porque por ejemplo Compa A mí me pasó mucho Y si me sigue pasando Todavía De que De que por ejemplo Me aumentó la chamba Ya en un nivel Más comercial Pues de que ya Que te vamos a Fer Que te vamos a Palenque Que te vamos a Antro Que todo Entonces compa Empiezan a bajar las privadas Subimos el precio Compa De las privadas Pues de lo público Porque privadas Ahorita ya no trabajo Sí trabajo Un chingo De las que me hablan Pero ya no son Mi prioridad Gracias a Dios Entonces Vamos y Subimos el precio Compa Y en lugar de decir La gente O los clientes Compa Que bueno Que le está yendo bien A este verga Ya la hace verga Compa Viera como Habrá problemas A causa de eso Yo En lugar de decir Ah compa Que bueno Que le está yendo bien A este vato Compa Que bueno Que le está superando La hace verga Y si pues No No En el aspecto Y de guache En cuanto más A lo respecto A lo que usted dice En cuanto más Crezca la fama O el reconocimiento De la gente Por así decirlo Más crece La responsabilidad Oiga Sí Eso Entonces Usted como artista Vamos a suponer Usted como artista Que empieza a hacer Porque Porque le empieza Económicamente Le empieza a ir yendo Mejorcito Que empieza a hacer Ya se compró Unos tenisitos Mejorcitos Unas playeritas Pero tú sabes Güey Que no es que le hagas De verga Es porque el gremio Así se viste Sí Es porque Si quieres parecer Si quieres ser Parte de él Tienes que parecer A esa A ese gremio Güey Afirma A lo mejor Yo le digo a usted A lo mejor Yo sé que A ciencia cierta Así Usted no va a cambiar Unos frijolones Unos taquitos De carnitas Hacia la brasa Es que Es que pues Por ejemplo O sea La gente te va haciendo La gente te va haciendo Y Y es lo que O sea A mí todo el tiempo Me metieron ese chip En la cabeza Pues de que Los artistas Lo tenía que hacer La gente No uno Querer ser artista Entonces Si es algo como De que Por ejemplo No va dentro del tema Pero va junto con Junto con pegado Una vez Yo no atendía mucho Las redes No era mucho Atenderlas Y Y Y Hacía de cuenta Que Que pues No contestaba Muchos mensajes No mandaba Muchos saludos Y eso Y un día Me dice Ángel del Villar Me agarró Estábamos Un viejo Y yo Platicando En la oficina Y me dice Oye Panchito Te voy a hacer Una pregunta Me dijo ¿Quién es tu ídolo Tu artista Que tú digas A la verga Esto va a tratar A ti No le dije A mi la neta Que todo el tiempo Es inspirado Que se me hace Bien perro Le dije Es el halcón De la sierra Ok Supongamos Que halcón Estuviera vivo Me dice Y que tú Le mandaras Un mensaje Por el instagram O que le comentaras Una foto Y que Te contestara Me quedé acá Merga Que perro Le dije yo Pues es que tú No lo ves así Me dijo Pero mucha gente A ti ya te mira así Me dice Me quedé O sea Ponte a pensar Hace dos Tres días Estaba mirando De un niño Que quiso Una piñata Con temática Tuya Que el pastel Quería que trajera Tu foto Que la foto De la lona O sea La foto tuya Hace también poco Miré que Que compartiste Pues de que una muchacha Le había preguntado A su novio Que se prefería A ti A Panchita Redondo Y prefirió A Panchita Redondo Cosas así O sea Merga Me quedé yo Es que wey Te voy a decir La neta Que yo estoy Analizando ese punto ¿Quién te enseñó A ser papá? Pues Pues tu morrilla ¿No? Si compa ¿Y quién te enseña A ser artista? Nadie Ese es el pedo Y ahí es donde Está bien cabrón Compa ¿Por qué? Yo todo el tiempo Le he dicho El dinero Y la fama No es algo natural Compa Entonces Yo pienso Que son de las cosas Más difíciles Que el Que el Que el cerebro Procesa Y hablando de dinero No te estoy Hablando de Bultos De costales De millones De dólares Pero O sea Te estoy Hablando De que Por ejemplo Estamos morros No todavía Y que De repente Te alcanzas Te alcanzas Para sacar Un carrito De agencia Te alcanzas Para comprar Una casita Te alcanzas Para traer Tus zapatitos Llegar a un restaurant Y no Fijarte Ni cuánto cuesta El platillo Nomás pedir Y traer Los meseros En chinga Portándose bien Pero traer En chinga Trayéndote cosas Sin importarte Cuánto Te va a costar O sea Son lujos Bien cabrones Pero para eso Chambea Así es Entonces El tema Es ese Que nadie A uno Lo enseña A ser artista Entonces Cuando tú Estás viendo El El reconocimiento De la gente La atención La gente Porque tú Llegas a un lugar Y tú ves Como el mesero Se porta bien Contigo La host Pásale Y la madre Eso no lo Tenías Entonces Vas tú Tratando De entender Cómo actuar Cómo hacer Y tienes de dolor O ser prepotente O ser el vato Más amable Del mundo Que Todo es de perspectiva Porque La neta Yo No sé si a usted Le pasa A mí cuando Tengo mucha atención De meseros Eso a mí me avergüenza Me apena O sea Como que Uno no está acostumbrado Tampoco a ser querido Pues me explico Porque a mí Una de las cosas Es que O sea No me molesta No me molesta Ni en lo más mínimo Pero a veces Como que si Me cohibo O cosas así Como cuando Llego a ser Restaurantes Y que no me dicen Nada Pero me quedan Bien Dicen que Le tiran unos Con otros Los meseos Y pum Dejan caer Un corrido mío Que lo ponen Eh compa No hay que hacer La neta Se siente perro Pero pues Si da vergüencita Es como cuando Te canta La mañanita La neta Que hago Si o sea Pero es parte De El proceso De ser artista Pues Si Siempre Yo creo que Lo más difícil Compa Es la transición Por decir Un Mario Quintero Oiga Yo creo que Él ya sabe Llevar la fama Perfectamente No pues Yo no nacía Todavía Y ya era famoso Yo tengo 26 años Ahorita Los tucanes Que cuantos tendrán Unos 35 años Porque pues o sea Estamos hablando De que De que Mario Quintero Grabó Compuso y grabó El corrido De Rigoberto Campos Que también lo grabó Chalino Chalino murió en el 92 Estamos hablando De hace 31 años Que murió Chalino O sea Cuantos años Tienen los tucanes A la verga Tienes bien estudiado Todo ese pedo Es que no tengo Otra cosa que hacer Pues es que compa Yo me fijo en todo pues Si 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 Analizas pues Si Es que como me decía Mi compa Ubícate donde estás Con quien estás Y que es lo que estás haciendo Yo nomas tengo una meta En la vida Y para adelante Si a huevo Y tengo que estudiar Lo que me dedico Y lees Y te informas Y todo ese pedo Si compa Porque a mi no me gusta Llegar a verte con la gente O sea con las personas Que yo admiro Con alguien que no admiro Pues No vale verga Pero con las personas Por ejemplo Imagínese compa Que de repentazo Me toque Ir volando por un lado De Mario Quintero Si ya tienes tema Pues Si Por ejemplo Usted en el 92 Sacó fulana Y si Está bien Porque Con quien me pasó Así compa Ah con los de la arrolladora Banda Limón Compa Una vez que estábamos Tocando para el lado De 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 Indianápolis Para que Para que lado Y estábamos bien locos Mi compa Saúl Y Y El vocalista de la arrolladora Y yo Estábamos echándole macizo Y habíamos terminado el evento Había entonces el correo El pájaro azul Le dije El que salió En el disco De correo de arrolladores En el 99 Así 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 Y se me quedó bien Erga compa Sabe más que yo Para que sepas Compa Le dije Y ya no Oiga Porque no me lo sé Yo lo voy a cantar A la verga A ver tú Y así Dos Tres cositas Pues O sea Yo todo el tiempo He sido fan de la arrolladora Pues machín De la banda Limón Y en ese entonces Mi compa Saúl se quedó Oiga Como sabe tanto El arrollador Usted me dice Oiga Mis tíos Mi papá Mi mamá Todos los Oiga A los Ocho años Oiga Yo fui el primer baile De la arrolladora Y le dije ¿Qué? ¿Qué me va a platicar? No oiga Pues yo tengo No me acuerdo Cuánto mi hijo Que tenía trabajando Y le dije Pues me sé Las canciones Que me han enseñado Aquí Y le dije Oye Panchito Pero esa técnica La agarras En Por decir En agrupaciones O Solistas Que son de tu incumbencia O solamente O agarras Poquito de todos No es que lo agarre Sino que Cuando Son cosas Que va aprendiendo uno Pues entonces Tienes buena retención De más De más Porque yo leo Incluso Me pueden decir Ey lo que dijiste En el podcast De Panchita Ron ¿Qué dije? Esto, esto, esto Verga Yo dije eso Ay ya verga Me escuché bien Verga Y ya voy Y lo veo Y digo Ah si es cierto Yo compa No me acuerdo A veces De cosas Que platico En el podcast No me acuerdo A veces De pequeños detalles Pues yo Para algunas cosas Para lo que me conviene Porque por lo que No me conviene No me acuerdo Si 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 Oye Ah bueno Estamos en el tema Tigo Mario Quintero Es decir Mi compa Mario Quintero Tengo al lado Así el día Cuando mire el podcast O sea Él güey Él ya sabe Que va a llegar A un lugar Ya sabe comportarse Sabe vestirse Sabe cómo responderle A los medios Ah compa Ya me acordé Porque ha salido El tema No era el tema De la arrolladora Que quería platicar Fue con Julio César Chávez Ah ok Hace poco Eh Mi amigo El doctor Ramírez Es bariatra Tiene CIOBES La clínica Es que CIOBES Es bariatra Médico bariatra El que opera De las mangas gástricas Ah ok Es el más verga Que hay en el mundo Para que sepa Ah ya ve No me opera a mi Pero Pero yo se De antemano Entonces compa Pues me invita Oiga amigo Amigo Vengase Y la neta compa Es una atención Bien perra compa Es un médico compa Que Que no O sea No tiene necesidad De estarlo invitando a uno Y ahí me tenía compa Y platique Platique compa Me traían chingas Pero también Tenía de amigo compa Julio César Chávez Ahí con él Y oye Ven para acá Julio César Ven para acá Julio ven Te voy a presentar Panchito Ya estuvimos platicando un rato En el ratito Que estuvimos platicando Llega un bate Y le dice Oiga Si se acuerda Cuando se puso Pericaso en el Vaticano La verga Y como no Le suelta Le suelta Y mire Que vendo yo A Julio Le digo Oiga campeón Como pregunta Pendeja la gente Si me dice No mames Pinchas preguntas Todos los días Me las hacen Oiga Que verga Que se anda preguntando Le digo Si ya lo ha platicado Como 10 veces Usted que verga Viene y le preguntan Oiga Y dice Si wey Dice Pero hay que portarse bien Con la gente No hay pedo Dice No pasa nada Y manejar ese temperamento Compa Si pues De que te digan Ella Si Hasta tú yo creo que Compa Si tienes la oportunidad De preguntarle Pregúntale algo Chilo Si pues Es lo que estuvimos Platicando Porque O sea Yo no le Estuvimos platicando Como 40 minutos Compa Cuando me fui No me despedí Porque O sea La atención Que me estaban dando Compa El campeón Y el doctor Y todo Bien perra Que no me iban a dejar irme Si a huevo No me iban a dejar irme Entonces Pues ya te la sabes Que tú ya sabes Que tienes que pegar la oída Si Tira y se mata Si 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 Bueno y ahora Yo te voy a decir Ese vato llegó Y le dijo eso Al campeón Si tú tuvieras Una pregunta Para el halcón De la sierra Que le preguntarías Erga Aguas Pues fíjate Que preguntas No Ninguna Más bien O sea Tienes una hora Con él Ey wey Panchito te consiguió Una hora El halcón Vete a comer Tacos Lo que quieras Una guachita No sea lo que quieras El viejo va a jalar Fíjate que O sea Más que Mira wey Más que nada Yo pienso Que más que Más que platicar Con él O sea Preguntarle cosas O sea Yo por ejemplo Si fuera en este edad O sea Ahorita yo me considero Una persona Adulta Semi madura Porque no estoy maduro Del todo Del todo O sea Él murió de 27 años Wey O sea Yo tengo 26 años ahorita Pero él a sus 27 años Pues el halcón Era el halcón O sea Pesaba en la industria O sea Más que nada Platicaría con él O sea Trataría de hacerlo Entender una que otra cosa Que él no lo entendió ¿Por qué? Porque o sea Cuando hay fama Cuando hay dinero Cuando hay poder Y todo eso Se te va a rimar Fulano Se te va a rimar Mengano Y te van a endulzar Al oído Hace esto Hace esto Otro Este te está haciendo mal Este te está haciendo mal Con este no te juntes Cosas así Y pues o sea A lo que yo conozco De la carrera de él O sea Él se dejó mal influenciar Por muchas personas Y ahí andan vivo todavía Aunque otras abandijas De esos Y has estudiado Ese tema de él Si güey Chingo de veces O sea Yo salgo de la casa Güey Lo primero que pongo El playlist Hay un homenaje Tuyo no De el halcón de la sierra Yo tengo un disco Homenaje al halcón de la sierra Está bien perro Está bien pasado de verga Cuando yo planeé El homenaje ese güey Estábamos Mi compa Tamarindo Mi compa Karin Y estábamos varios Y Y Karin me dice Compa Ese homenaje Va a estar bien Pasado de verga Y él me dijo Anótenme el correo del 8 Yo lo voy a grabar De otro con usted Y Karin era fan Del halcón también Machín No más que por la neta Ni él se esperaba Karin ni él se esperaba Al vergasote que pegó Y no Y después ya ni me contestó El teléfono Si suele pasar Pero no Todavía toma el chingazo Suele pasar Pero pues Como dices tú Pues se respeta Voy a decir Como la gente Dice la gente Ya se le subió al verga Ya no lo alcanzaste No 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 todo el tiempo Me saludó Yo ni la neta Ni lo saludo por lo mismo Pero las veces Que nosotros Hemos topado Él llega y me saluda a mí Machín O sea yo que me lo voy a dar rimando Pues Todo bien Pues no me la rima Los artistas Sí Año uno No la neta no Yo con todo estoy Al chingazo Pero De andarlo buscando La neta No Sí güey Entonces Le dijeras cosas Al halcón Le aconsejaría Así güey Cálmate Vamos recio Sí la neta sí Agarra el rollo Sí güey Oye Cambiando de tema ¿Cómo la ves con todo este pedo de la música ahorita güey? ¿Cómo está? Siento que está muy mezclado Mal ¿Por qué güey? Eh güey No mames güey Ya no comprendo la música güey Ni yo güey No comprendo la música O sea ahorita O sea tienes que ser bailarín güey O sea Payaso en TikTok güey O sea tienes que hacerla de mil usos güey Para estar en el gusto de la gente Güey No mames Está bien cabrón la neta Hay una mezcla bien fuerte en la música regional Música mexicana Que ahora le quieren cambiar el nombre a música mexicana Que dices tú güey Yo Los players que están abajo tocan ¿no? Sí Y lanzan rolas Y dicen Eh güey Pero es que No pega Porque no le hacemos buena planeación De 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 Planeación de lanzamiento Y yo les dije Güey Es ahorita A la gente le vale verga La planeación de lanzamiento Cuando una rola va a pegar Va a pegar Va a pegar si La hiciste lanzamiento No la hiciste lanzamiento Ahorita Las rolas atrapan el primero El segundo Atrapó Ya chingaste Si no pa Ni va a pasar nada con esa rola La neta no La neta no Es que está Está bien cabrón compa Porque ¿Cómo te diré? Es eso güey O sea De que todo ahorita está bien desechable güey O sea A la semana salen un chingo de música güey Salen un chingo de corridos güey Y no está bien güey Y ese es otro tema güey Corridos a personajes Que Que Yo creo que ni autorizados O Que tú Porque dijiste Ah voy a comprar un corrido Para afundar un personaje Y lo voy a sacar Pero yo me quedo Es una sensación güey Como de decir Pero ¿Quién te da el derecho De hacer esto? Iré compa Porque por ejemplo No voy a decir el nombre De la persona Pero Pero Ha de cuenta que Pues es un artista Muy consolidado Amigo Muy amigo mío Me dice Compa ¿Qué me va a decir El jefe Allá Donde yo salga Con una canción de estas Me dicen TQM Cuando me ven en el BME Y que sacando el queso de JGL Y que consigna de Iván Y viene Compa Si aquel señor me conoce Y sabe Por la seriedad Que todo el tiempo No hemos manejado Imagínense que saquemos un corrido así O sea Mi respeto No estoy diciendo nada En contra del compositor Sino que ahorita Ya todo Compa Está bien comercializado Para el TikTok Ya O sea Ya ni siquiera Vamos a sacar Un pinche disc Compa Para la gente Que piste en la calle Para la gente De la sierra Para que la gente Baile en una fiesta En unos 15 años Ahorita ya Compa Hay que hacer un corrido ahí Está bien tiktokero Esta frase Y pum Los compositores arrancan Haciendo correos tiktokeros Ah pues bueno Y la mayoría En base a su experiencia Todos esos corridos Como ya mencionado Son autorizados O O el artista saca Como Quien sabe O sea porque A lo mejor si están autorizados O sea no sé O sea mi respeto A lo mejor No te pudiera decir yo ahí Si están autorizados O no A lo mejor si están autorizados Pero o sea A mi se me hace bien raro Si Y luego Igual te lo digo Porque Este Solo para el compositor Fuerza Regi Y todos ellos Que fueron las que sacaron Quiero aclarar eso Que no es que Uno le esté echando tierra A ellos Si porque de voladita Van a salir con sus mamadas Panchito Redondo Dijo esto de fulano Aquí está la contestación Y el otro bien bravo Diciéndome Ah vale ver Usted No 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 Nomás pusiste un ejemplo De varios Si 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 Que hay pues Pero Pues si O sea Ahorita hay Hay un esfuerzo Grandísimo Por hacer que jalen TikTok Como que es lo principal Ahorita Si Y pues la neta Está bien cabrón Ser un artista Desechable Ahorita Compa Un Como se le dice Uno allá De donde eres tú John Favela Donde por allá va Si 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 Una vez yo tuve la fortuna De tener una Una borrachera Una pisteadita De pura De esos botes platicadores Para mi el vato Es una verga No es que lo es Para mi el vato John Favela Es una verga Me lo demostró Verga we Ese vato es una verga Entonces wey El vato nos dijo No hagan música Pa' TikTok Ese fue el consejo Que nos dijo No hagan música Pa' TikTok ¿Por qué? Porque pierden Toda la creibilidad Yo sigo haciendo música Dice Porque la música Es un arte Lo otro es comercial Es desechable Como que se estuvo Igual lo vuelvo a mencionar Respeto a quien hace Música Pa' TikTok Es su finalidad Lo respeto X Ahorita vivimos En un mundo Compa Donde Cada quien Pueda hacer lo que quiera Y se respeta Totalmente Y si quiere hacer música De esto Del otro No pasa nada No Pero Yo Escuché Las palabras De John Favela Y fue eso Compa No hagan música Pa' TikTok Y el que Está Que es la plataforma Más fuerte Que hay ahorita Y es O sea Es donde Y porque Que le diré Compa O sea A mi no me está Hablar Compa Porque O son muchos Colegas Compa Que han salido De ahí Y respeto La carrera De todos Ellos Compa O sea A cada quien Se le ponen Los medios Diferentes Y está bien Perro O sea La neta Que chulada Compa Si Y no También No es para que Lo agarren Personal Ni mucho menos Porque si lo van a agarrar Si lo van a agarrar Lo que yo estoy diciendo Compa Es algo bien sabido Que Que todos lo saben Eh Y está perro Que estén pegando Por una u otra Por una u otra Cosa Pero Yo creo que Donde está la clave Siento yo No Yo lo estoy diciendo De mi punto De ignorancia Total Donde está la clave Compa Es defender el estilo Si Totalmente Totalmente Es que Vamos a lo mismo Pues el mundo está bien Está bien difícil Compa Está bien cabrón Porque Ahorita Para la gente No es para la gente Es para el público De cierta edad A cierta edad Porque la gente Que tiene madurez Ya compa Y que sabe Del mundo O sea Va a escuchar la música Porque Por ser música Pero el detalle está Que ahorita De cierta edad A cierta edad No te puedo decir Yo de los 14 A los 20 años Que 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 son los que Se le hayan metido En los teléfonos Compa Y que están ahí Todo el tiempo O sea Son los que Los que Los que hacen bien fuerte Y desgraciadamente Ahorita Los números Hacen al artista O sea De que Ah Este vato Tiene un chingo Millones Es un artistazo En Instagram En En TikTok TikTok En En Spotify Todo eso Y ahí está bien cabrón Si está bien cabrón Ahorita Pero pues bueno Vamos a quedar en lo mismo Hagan lo que se les plazca Y Es como me dijo Me dijo mi compa Una vez compa Me acuerdo porque Lo voy a decir aquí ¿No? Sacó una rola Aldo Trujillo Con No me acuerdo Quién Y en la Y Y estaban en portada ¿No? Porque días antes Habíamos tenido una plática Sobre la directora De Spotify No sé quién es Mi compa Tamarindo Mi compa Pepe Leal Y yo Y ahí decía Tenían la De portada pues Habían sacado un tema Lo mejor del cierreño Y era la foto De Aldo Trujillo Y la Y la de otro chavalo Y se la enseñó A mi compa Tamarindo Compa Los que tienen de cierreño Este corrido Lo tengo yo de astronauta La verga Y mi compa Tamarindo Y compa Oiga dijo Es que no podemos decir Lo que pensamos Compa Me dijo Porque Puede ser contraproducente Si 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 Y a que le adjudicaste Que O a que piensas tú Que hayan puesto eso Pues de que Lo de las plataformas O sea con que estés pegando Les vale verga No te acomodes Si 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 Y es a lo que vamos Si a la industria Si a los Pese gordo Les vale verga Pues O sea Pero guacha Wey Ahorita que yendo en cuenta Dices A veces decimos Ah wey Porque si haces Si haces este Este rollo Regional Te metes a hacer reggaetón Ah yo lo veo muy mal Dice la gente No Ah yo esto Pero compa También si nos vamos A los máximos exponentes También lo hacen pues Si Por poner un ejemplo Los tucanes Otra vez Hicieron un Una colaboración Con un DJ Es una música electrónica Te lo voy a poner Bien fácil wey Te lo voy a poner Bien fácil Los tucanes de Tijuana Como en el 99 2000 Sacaron la de Me gusta vivir de noche Wey Es un tema Totalmente instrumental Wey Tiene piano Tiene No se que más La tamarimba La han de haber metido No se Si 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 No se escucha Un acordeón Un bajo Un bajo Y una batería O sea se escucha Mucha más instrumentación Si 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 Y esta bien perra No esta pasadísima De verga wey Conclusión compa Bajo a su perspectiva Pues de que Hay que hacer música Hay que hacer música Y hay que acomodar O sea siempre y cuando Hay que defender El género Yo hace poco Veré con Fidel wey Y ellos Acaban de sacar Un corrido Si Y yo lo escuché El de Marito Choclo Yo lo escuché Y lo escuché Y lo escuché Y lo escuché Y dije Que perro esta Y le digo Porque me recordó A la marca registrada Si Cuando empezó La esencia Que tenía la marca registrada Ahorita los morros Que conocen La marca registrada Que conocen El rescate Que esa no es Del doctor para acá Si del doctor para acá Si No es como la marca Que era antes Obviamente El Mi compa Fidel Es muy inteligente Y el ha venido Transformando su trabajo Para poder seguir Vigente Pero es que Como dice mi compa Fidel Una vez Una vez No me acuerdo Si lo puse Un whatsapp Dijo Oh que la verga Si saco un corrido Como los días antes Ah este vato Está bien anticuado Ya no saca nada nuevo Si saco un corrido nuevo No pues ya no está sacando nada Desde como De como empezó Quien se las entiende No y esa manera No se va a acabar Entonces Por eso compa Yo sigo mi línea Compa Yo sigo sacando los corridos Y estoy a punto De sacar un disco Que se llama La división del terror Y vienen puros corridos Bien vergas Y no hay La neta A mi no me interesa Ponerlo en tendencia En TikTok Ni en Youtube Ni nada de eso Yo simplemente Quiero que la gente Siga reconociendo Mi trabajo Que o sea Estar en el gusto Del público A mi no me interesa Tener un primer lugar Ni tener un segundo lugar Yo simplemente con estar Compa Porque yo se lo puedo asegurar Y la neta No es por hablar de más Oiga Pero muchos se van a ir Compa Y Panchito Redondo Va a seguir siendo Panchito Redondo A lo mejor No el máximo Pero siempre presente Vigente Vigente Oye wey Y o sea Eso que acabas de decir Está bien perro Porque es lo que te digo Estás defendiendo tu estilo Tu esencia De Panchito Redondo No Es que wey Ya cada palabra que digo Me da miedo Es que mire Yo le voy a platicar algo Que yo le he traído Muy presente Todo el tiempo Y le mando un saludo A mi compa O sea nunca se lo he tomado Mal rollo A mi compa Joel Camacho De Marisco del Sauce No me acuerdo Como se llaman Marisco del Sauce Los tiene en San José California Pero antes estaban En Guamuchil Estábamos en un grupo De toda la artistiada Desde ahí de Guamuchil Pues No sé Los que estaban En aquel entonces Y entonces Mi compa Hace el comentario No porque Que bueno plebe Es que la neta Que se unen Que estén aquí Todos juntos Este Por ejemplo Aquí tenemos A César De los plebes del Rancho Que pues ahorita Son los que más andan Arremangando Y que eso Fue en el 2017 2018 2018 2018 más o menos Y Y empecé a mencionar Que aquí está Marito Aguilar Este gran productor Y que Grabó los éxitos Más grandes Gerardo Ortiz Y pum pum Empieza Este Y hace el comentario Mío pues Donde dice No que mi compa Panchito Es redondo Que mucha gente Dice que sus corridos Están pasados de moda Pero todo el tiempo Le ha echado muchas ganas Al viejón Verga Dije yo ¿Quién dice eso? Y me quedé acá No pues a la verga Dije Todo bien Si sentí como que acá Pues Si 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 Dije No sé si lo haya dicho la gente O él pensaba eso Pero todavía O sea Nunca me hundí con él Ni nada Estamos de chingada Cada rato Lo saludo el viejo Pero si me quedo acá Ajá ¿Por qué compa? Porque en ese entonces Andaba pegando Los 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 Entonces Cuando Pum Vamos en 2019 En 2018 En diciembre El 2018 Que sale el disco De De la plebada bélica Que Pum Pegamos un Vergaso machín Compasa regional Porque En ese entonces Estaban tan fuertes Las plataformas Ni estaban tan fuertes O sea Antes lo que te hacía Tú sabes que era la calle Que si la neta Que si los millones Que se reproducen En la calle Compa Aparecieran en las plataformas Dos Tres Compa Se sentaron a la verga La neta Y hay cuenta Compa Que pum El disco De la plebada bélica Nos pegó Todo el disco Compa Y en la calle La plebada bélica El corrido El chute El 09 El fulano Estaba estudiando Ok compa Ya cuando Pum Corridos bélicos Ah verga Ah Ya le gustó Ya le gustó La verga Entonces compa Ya empiezan Sacamos Sacamos las pistillas Del vago Sosa la verga Putazo Y de ahí para adelante Compa Me esperé Como seis meses Para sacar música Y de una Y de una Pum Sacamos el negro Kevin El llamado El 19 La MB Pum Pum Dos Tres corridos Y a la verga Ya los correos bélicos Estaban por todos lados Si Tu fuiste el que iniciaste Yo fui el que inicié Con los correos bélicos Yo lo inicié O sea la palabra bélico Se ha Se ha Desde hace un chingo de años Pues Si Porque por ejemplo En el 2010 Regulo Caro Y Alfredo Oliva Bélicazo de primera Si Va a dir agua Toda la sierra Su soldado La defiende En Sinaloa De su tierra Desde aquel entonces Pero no lo denominaban No No lo denominaban Pues en aquel entonces Por el correo alterado Correo enfermo No sé Cosas así Entonces Pues o sea La palabra bélico Yo lo empecé a adoptar Este Más que nada Por unos camaradas De aquí de Culiacán Cuando compuse yo El correo de la plebada bélica El correo se llama La clica Se llamaba la clica Originalmente Porque El El de la plebada El correo de la plebada bélica Hay de cuenta Que los Que andaban allá En ese movimiento El radio Era la clica Pues era la La señal Hay de cuenta Que Fulano tal Y clica uno Clica dos Y clica Y entonces por el correo Se llamaba la clica Pero venirle Que tocaba mucho Los chavales Y yo para acá Para Culiacán Y oiga Viente ese corrido Ese perrón De la plebada bélica Que anda peleando Para allá Para Badiraguato Ah pues ya está Y oiga Viente ese De la plebada bélica De los que andan Echando vergazos Allá Fulano aparte La plebada bélica La plebada bélica Y pum La plebada bélica Así le puse Así le puse El corrido Y así se llamó El disco Y ya Compa en esas posadas Dile No quiero que me platique De uno Compa Que no le toque En ese diciembre En ese diciembre Porque Panchitos daba Si si Puedes dar cuenta Que éramos novedad Aquí en Culiacán Todas las posadas Compa Ya no nos codiábamos Con todos los artistas Grandes Y se empieza a hacer Llegábamos Tecnismo Norteño Código FN Fulano de tal O sea Entonces todavía No había tantos grupos Como ahorita Y ya de cuenta Compa Que pues llegábamos Y oiga Me acuerdo Compa Clarito Una posada Cuando teníamos Días que habíamos Sacado el disco Oiga Oiga Pues que Pues lo ocupaban Para fulana posada El 15 No el 16 Oiga no Pues que el 16 Ya la tengo ocupada Que día tiene disponible No pues tengo Disponible el 15 Y el 21 De diciembre Ah ok Ah pues ya está Si Como los dos días Oiga Que el 15 No nos tiene apartado Simón le dije Para adelante Llegamos compa Estaba Enigma Estaba Marca Registrada Estaba La Séptima Banda O sea Había varios No me acuerdo En sí En sí De cuántos Y me dice Mi compadre Jesús El que tocaba Bajas Oiga compadre Todo este titingón Lo movieron No más Porque usted No podía El 16 No oiga Pues Estaba puro El tomando Ahí pues Si 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 Pues yo creo Que si compadre Era que me dijo Va bien la cosa Pinta pa bien Si Pinta pa bien Y como te hizo Sentir eso En tu Tu corazoncito Pues Todavía No oiga La hora que usted Quiera tocar Usted dice Lo mal Oiga Usted diga Usted diga No oiga Usted No terminas De creerte Si compa Ahí estaba bien Estuvo bien Perro Y de ahí Para adelante A puro sumar Y ya que Ya llegaba Ahí llegó La plebada Vélica Llegó Panchito Vélico Y Panchito Vélico Y la verga Yo nunca adopté Eso de Panchito Vélico Compa la neta Si me lo adoptaron Ahorita va a decir Ah le compió el Panther Pero no Ah ok Cierto Panchito Vélico O la plebada Vélica La plebada Vélica Y la verga Oiga pues Oye wey Y ese es el tema De las fiestas privadas Si De este Ahorita estás diciendo Que pues Puras ferias Y esa madre ¿Cómo te ha ido En ese pedo? Bien machín Compa La neta Que o sea Esa madre Compa Ya o sea O sea Todos los artistas Que se suben En un escenario Compa Y que la gente Se entrega de esa manera Que corean Tus canciones Que tú escribiste O ponle que tú No las hayas escrito Pero que te sonó a ti Ya chico Ya Ya Ahora hay que trabajar Por mantenerse Compa Seguir vigente Seguir vigente Compa Si Pero que está bien Perro Compa La neta Hace poco Nos Fuimos a A una A una feria A una feria Y Y Y Hace cuenta Que pone El artista Estela Grandote ¿No? Pusieron abajo Chiquito Chiquito Pinche panchitito Oiga Me suben a mí A las 10 y media Había como No sé Cuánta gente había Pero un recinto Para 40 mil gente Pues no estaba Ni la mitad La neta Pero estamos hablando De que O sea Es un chingo de gente 15 mil pues Sí O sea Un chingo de gente Compa Compa Me subo Yo oiga Y a la verga La gente bien prendida Cante y cante ¿Qué ciudad Se puede saber? En el Estado de México Fue en el Estado de México No me acuerdo de la ciudad Fue una fera Alrededor del Estado de México Y se sube El artista estelar Compa O sea Después de mí Yo dejé bien prendida La raza machín Compa Un que otro Bien pedo Bien botado Y puras de esas Se sube el artista estelar Y Oiga Para que le contestara Un grito La gente Viera como batalló No seas majo Y me dice el empresario Panchito Error mío Ay Lo he reconocido Ey Yo no quise Yo no quise decir Nada compa Le dije yo A mí me gusta Que solito Vengan y se sienten A la verga Y la verdad ¿Qué le puedo decir? ¿Y la paga es la misma O si varía? No sé Yo no pregunto Cuanto Bueno Formule más la de esta En cuanto privadas Y cuando trabajas con Es la misma compa Es la misma Es como lo que Me confidió el otro día Que un privado Cobra tanto Público Dejes de mamadas A la verga Es la misma compa Nomás que ahorita Tenemos un chingo de compromisos Gracias a Dios Me hablan para privadas Y han agarrado La fecha ocupada Porque la gente ahorita De aquí a que termine el año Gracias a Dios No tenemos ningún fin de semana disponible Neta Palenquitos Y todo eso Sí Gracias a Dios La gente nos está pidiendo mucho Y pues La oficina A puro contestar el teléfono Y agendar Y agendar Qué bendición Que la plebada Todo se le hace bien fácil Y a uno también Se le hace bien fácil Todo se le hace bien fácil Entonces Vamos y tocamos Compa Y pues Uno ¿Tú dónde me has visto armado? No, no, no Nunca Nunca Y lo he visto en varias fiestas Y eso Y nadie me va a ver nunca armado Compa Nunca ni traer gente armada Ni nada por el estilo Compa Porque yo soy músico Yo soy músico Yo no No tengo que Que ¿Por qué? O sea Por qué andar armado No tengo enemigos Para empezar Y no quiero problemas Que es otra Entonces ¿Qué pasa compa? Nos presentamos el año pasado En el Cozalazo En Culiacán Se sube un chingo De gente armada Al escenario Y me ponen Atención Una dependencia de gobierno Me abren Una investigación Compa ¿Me querían achacar La gente armada A mí? No ¿Por qué a mí? Ahí está tu nombre La gente armada Está ahí Pero yo ¿En dónde estoy armado? Yo estoy tocando Yo traigo Me corté un colgado Van a hacerse la muy larga Compa Se fueron de largo Mi hermano Una carpeta de investigación Así, así, así Al final de cuentas Compa Ya estaba hasta aquí Enredado Ves tío No pues que Te vamos a quitar la visa ¿Por qué me van a quitar la visa? O sea De por vida Para empezar Yo no era Ni la embajada Ni nada Por el estilo Al final de cuentas Compa Ah, el mismo gobierno El mismo gobierno mexicano Ah, yo pensé Que la Migración O algo así No, no, no Con migración Yo nunca he tenido Un problema Gracias a Dios Y que Dios lo bendiga Y saludos para ellos Que se han portado muy bien Todo el tiempo Conmigo y con la empresa Todos los agentes De la embajada Y los ¿Cómo se llaman? Los congresistas También de Estados Unidos Otro pedo El problema compa Es aquí Son los mexicanos El problema Son los mexicanos Compa ¿Cómo se le va a llamar a eso? ¿Extorsión? Por lo que te hicieron a ti Pues Sí Eso se le llama Se le llama extorsión Compa Yo lo único A toda la musiquiada Compa Este Que se cuiden de eso Que se cuiden De grabarse con gente armada De que se graben armados Todo eso compa Que cuiden esos detallitos Que lleven una carrera limpia Porque nadie va a venir A hacerte un paro Nadie Nadie Absolutamente nadie Va a venir a hacerte un paro Que fulano Que sutano Nadie Hay que saber dividir pues Exactamente Mira wey Porque por ejemplo Aquí contigo yo veo Que es más light el pedo ¿No? Contigo es más light el pedo Está chilo Está chilo Los podcasts tuyos Pero hay otro Hay otro youtuber De aquí de Culiacán Donde va la plebada A puro decir pendejada Y el otro Oye wey ¿Y qué estoy? ¿Y qué estoy con esto? La plebada se suelta Compa la verga Como si Como si le fueran Si fuera a recibir Un beneficio de eso ¿No? Y que la fiesta de fulano Y mencionando nombres Y la verga No yo oiga la neta Yo prefiero Llevar la fiesta en paz Pues Me explico Incluso hay gente Que ha venido A querer platicar Cosas Sí Yo soy podcastero Yo no soy noticiero De O de chismes O de la chingada No 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 Yo aquí Platícame Cómo te va en tu carrera Sí que tuviste Dos, tres cosas De este Pero sin decir nombres Sin mencionar nada ¿Por qué? Porque yo no quiero Que a mí me hablen Y me digan Oiga usted Yo la verdad Agradezco Compa Son temas Que a uno No le incumben No le incumben Pero A corto plazo Te va a beneficiar En seguidores y vistas Sí Sí, sí, sí Pero en largo plazo Compa Te la voy a poner Bien fácil Te la voy a poner Bien fácil Es que la neta O sea por las redes sociales Y todo eso Porque piensas Que libre expresión Y que la verga Piensa uno Que 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 está bien perro No platicar las cosas Y si está perro Si está perro Pero No es algo bueno Te voy a hablar De De artistas De aquí de Culiacán Músicos O sea Para toda la bola de músicos Que quieren Soltarse No Estamos con fulano Y con sultano Y que la verga Y que es mi amigo Fulano Y me engana Y la verga Sáquense a la verga Les voy a poner de ejemplo A Pepe Canelo Y a Chuy Canelo Compa Esos amigos Compa Les tocaron A las A las mera verga De toda la vida Compa Y Y cuando Compa Han andado De 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 Más En Alguna entrevista Bendiciones Pero Que Dios Se las Mande Compa O sea Querían Que a huevo Yo dijera Algo Que no era O sea Entonces Yo platico Con el campeón Y me dice Es que está bien fácil Tú diles Que sí Que tú Estabas Tocando ahí Y que había Gente armada Pero tú No la llevabas Pero si ustedes No pueden Con ellos Yo que voy a poder Ustedes Pinche Moleculones Ustedes Son los que andan Armados Son los que son Gobierno Porque no van Y se pegan El tiro Pero si Pues ya agarraron A este pendejito Aquí Porque estaba En el video Ahí Ah entonces Si vamos a sacar No bolas Millones Mándanos A la verga Tú también O si Lo mando A la verga Pero también Se me pone Me pone Bien bravo Sí Pero tienes Pues tienes Razón O sea Uno que Pues Sí Uno que Pero desafortunadamente Usted estaba ahí Y ellos Pues agarraron Eso Pero usted Estaba Pero no andaba Armado Usted Yo estaba Arriba del escenario Había unas dos mil Gente de enfrente Traía un acordeón Colgado Estaban todos Mis músicos Tocando Y agarraron a Panchito Y ahí están los videos Y ahí están los videos Pero pues ahí se agarraron Pichos sabanditos Y cómo te libraste Pues con una bolsa de millones Que lo solté nomás O sea Por llevar la fiesta en paz No era lo correcto No era lo correcto Pero ya no tuve opción Y ya es todo bien Y ahorita ya Bien tu visa Todo Trabajando Sí Chingo de chamba Chingo de chamba Gracias a Dios Qué bueno Qué bueno que se lo solucionó Porque como dices Tú ya estabas hasta aquí Sí Y sientes que se va a ir Todo a la verga Exactamente Porque así me lo decían Te estamos armando un caso Como el de Julián Y vas a durar 3-4 años peleando Y te vamos a tumbar la música Te vamos a tumbar la visa Y no vas a trabajar Te vamos a restringir De que no salgas del estado Y ahí está bien cabrón O sea No es para revivir el problema No es para revivir el problema Por eso no menciono Qué dependencia fue Pero sí O sea Sí le doy ese consejo a la plebada A los músicos Que traen ese rollo ahorita Sí Pues porque La neta O sea Con todos los malandros Tú le vas a ir a tocar Y ja 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 Te van a colgar un riflón Y ja 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 Se mira bien perro Y te van a grabar Y la verga Me pasó un chingo de veces Gracias a Dios Ni uno de esos videos se roló Y ja que perro la verga Panchito bélico Y la verga Y empecharada Y la verga Uno por agarrar cura Y por seguirle el rollo Y por tener contento al cliente Simón Pero se vienen los problemas compa Si se gastaron 100 mil dólares 150 mil dólares En un rifle compa Te van a soltar Verga 20 mil dólares Para salir de la bronca Sí Pero tú estabas feliz Acá Sí Pues sí Pues La neta Le vas a agarrar el rollo A la verga Y cuídese 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 Yo más que nada voy Y tomo lo positivo Que dices tú O sea Pues son músicos O sea Son músicos Y yo creo que este consejo Va mucho a los nuevos artistas Que van saliendo Que piensan que eso es lo Es lo Sí güey O sea Yo me Yo no miro podcast de nadie Güey De nadie a nadie Pero tú sabes Que en el tiktok Terminas viéndolo ¿Sabes cuál sí mire güey? El del Tony Aguirre Y la neta güey Porque mi compa Tony a la verga Es un chiste andando Mi compa se pasa de verga Con todo su papá Y en el Del anillo Que le digo Arregla el problema Entre ustedes Arregla el problema Ustedes Díganme ver la televisión El potre evangélico El potre evangélico Y o sea Es el único Que he mirado Güey Vieras que la raza Me dice Tercera parte Tercera parte Y tercera parte Y no Ocupa de esperarse un poquito Porque No mi compa Tony Tiene historias A lo verga Para contar No mi compa Tony Pero es que Te cuenta las cosas Compa bien sabrosa Sí Tú sabes que Es más Tú que lo conoces No ocupas Está grabando Para que te cuente Una charra bien perra Sí O sea Él está ahí Y te cuenta Es que su vida Es una charra Compa Todo el tiempo Tiene algo que platicar Mi compa Y te voy a decir algo Está bien perro Porque él lo ve De una manera Bien positiva Sí 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 que está en la voz México Con una camiseta Me valía verga Y yo me arremangué Para acá Y él lo verga Y papa Y lo veo de una manera Que le da buen sabor A la plática Y a la experiencia Y pues esa es su manera De ser de mi compa Tony Que le mandamos un saludazo Sí Así es Mi compa Tony La verdad es un tipazo Todo el tiempo Se ha portado Bueno pues con esto Que acaba de decir Mi compa Panchito Espero que no haya Personas que lo tomen personal Simplemente Pues es Es para crear conciencia Compa Sí Más que nada Crear conciencia Como dice usted Piensen en su familia En su trabajo En Todo lo que Lo que lo conlleva El ámbito ese laboral Y esperemos No nadie se tome Nada personal Y tomen todo esto Por el lado bueno Que es cuidar su trabajo Así es Cuidar su carrera Cuidar su imagen No por Ganarte unos pinche likes Van a ser pendejadas No van a andar Miendo fuera del oído Sí Sí Pues es que Zapateros Sus zapatos Pues Exactamente Y la neta No lo juzgo Si lo quieren hacer Háganlo me vale verga Yo se lo estoy diciendo Por mi experiencia propia Sí Sí O sea Porque me salió Bastante caro aprender Y te puede haber salido Más caro Sí Sí pero O sea que te apaguen Que te metan al freezer Acá unos años Güey Verga güey Está pasa de verga Sí Que no lo hubieran podido hacer Porque cuando la gente Lo quiere Uno lo quiere Compa Y si no hay música En plataforma Compa Pues regalamos Discos piratas Por todos lados Y memorias piratas También Y la música La distribuimos Porque la distribuimos Si la buscas Champion ya sabe Sí Entonces Pues Nomás para que agarre El rol de la plebada Porque Como te digo Con el otro youtuber Ay pues su pinche madre Voy y miro Oye güey Tú y esto Tú hiciste esto Y la verga Y la plebada Se sopla macizo Compa Ay güey Que la fiesta de fulano Que oye güey Y no Si soy pariente De Zutano Y la verga Y platicando Mamá de media Compa Ah que es eso Compa No 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 Pichirraza loca Al final de cuentas Sí Cada Cada que ¿Cuál es tu fruta favorita Güey? También así De tema Abruptamente Mi fruta favorita Es la manzana Güey Neta Verde o roja Cualquiera de las dos ¿Picadita o...? No me gusta Entera Y estarme la comiendo Yo de perdida Me como uno o dos Al día ¿Qué disfrutas más Andar ahí en el rancho güey? De andar ahí en el rancho güey Ah güey La neta ahorita güey Disfrutaría todo güey Porque tengo rato Que no voy güey Neta güey Sí güey ¿Cuánto tiene que no vas? O sea Ido de que voy Y que estoy una hora Y pum Para atrás ¿Cuál es la situación Más fuerte Que viviste de morrillo Viviendo en el rancho güey? Algo que un morrillo De ciudad No lo iba a vivir pues No sé güey No me acuerdo Algo No sé güey Te picó una serpiente O Dormiste en el cáter Y estaba lloviendo No sé Frío No Por lo más perro Que yo me acuerdo Así de güey Cuando nos íbamos Con mi tata Que mi tata Iba y regaba las parcelas Todavía la riega El viejo ya anda Todo lo que era Tiene más power Que tú y yo juntos Pero pues de morrillo Lo acompañaba yo Que nos bañábamos En los canalitos En los canalitos de riego Que salía el agua Clarita del pozo Compa Nos tiramos El agua El agua Compa Mi tata Andaba regando En los canalitos Esa madre estaba bien Pero Tú vienes de rancho Güey Pues Sí y no Porque yo casi toda mi vida La vivía en Guamuchil Pero pues yo la primera chance De arrancar para el rancho Un video que decía Guamuchil es un rancho Y dicen La plebada Pues ahí dice Bienvenido a la ciudad De Guamuchil Sí lo miré A causa de eso Pues renovaron El letrero Creo Oye güey Voy a decir Voy a decir algo Que a mí me lo dijeron Resulta que yo tengo Un amigo en Guamuchil Sí Y me dijo Oye tú que Que hablas con Panchito Y eso Y así Y me dice No más no le vayas a decir Y me dice Y yo no dime Pues yo Eso ya tiene mucho Que me lo dijo Pero pues yo no Yo no le había dicho a usted Por lo mismo Porque sé guardar secretos Pero ahorita me voy a Estar Porque no tienen en malo Resulta que había Un morro compa En Guamuchil Patinando Haciendo desmadre pues Entonces Entonces Paran al morro Y le dicen Ey Es un desmadre loco Yo soy gente De Panchito Redondo Dijo Ah sí Hijo Esta chingada madre ¿Y quién es ese? Panchito Redondo De los corridos bélicos Que el morro charoleó Y ya el resto es historia No sé qué pasó Ni nada Pero que el morro Andaba diciendo que Que era gente suya pues Tiene que haber sido El vetito mi hermano No 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 Porque La muchacha que me dijo Pues lo conoce usted Conoce a la familia Pues me hubiera dicho Ah era hermano No Que era un morro X Era un morro X A lo sí Yo creo No sé pues No Pues gente Yo ya no tengo Ay sí 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 Fíjate que hace poco Si pasó un detalle así No El pool 14 de febrero fue Ah no Ya tiene rato yo creo Porque Hace cuenta que si pasó Un detalle así De que Iba un ahijado mío Iba un ahijado mío Y Y ha de cuenta que este loco Ahí en Guamuche Por la avenida principal O sea por la calle Por la Por la México 15 A la altura de De los camiones De los norte de Sinaloa Se me Se ha de cuenta que Él iba normal Él iba normal No A una velocidad de 7080 Y por acá se mete un Rubicón Para su suerte Del morrillo Iba grabando Y dice mira pues Donde iba 70 75 La velocidad Entonces Se le mete el del jeep De una compa Entonces mi primo Mi ahijado lo que hace Es sacar la vuelta El carrito Volantea Y pum Y ahí se corta el video Y ahí se corta el video Porque Y da cuenta que Ahí compa Empieza una persecución Pero mi ahijado O sea tiene 15 años 15 años Iba Y da cuenta que Se le pone el Rubicón Por un lado Y le pisa Y pues mi ahijado Le pisa Le pisa también Pensó que él iba a jugar Rancón Y pues andaba Toda la pleba En la calle Y en eso Le atravesaron el Rubicón Y se bajó Un morrido Haciéndola de loba Con pistola en mano Y la verga Y Y que traes A la verga Que no wey Pues todo bien Ya voy para la casa Y morrido O sea ni toma Y no que a la verga Bájate a la verga ¿Por qué me voy a bajar? ¿Y por qué me voy a bajar? Y me marca Me hija Ey wey ¿Qué estás haciendo? Estoy en la casa acostado ¿Qué rollo que ocupas? Ey wey Fulano Me quiere bajar de la camioneta ¿Y por qué te quiere bajar? No pues porque Dice que me la metí ¿Y andas tomando? No no andas tomando Ya voy para la casa Vengo de cenar A ver cómo está el rollo Y ya me lo pasa el morrido Ey Panchito Tú le das Tú le das Charol esto verga ¿Para qué andas enverguirse En los carros? Que tú no sabes Lo que vale mi vida Y que me voy a pegar Un chingazo Por culpa de un morrido Pendejo como tú Ey wey ¿Qué onda que traes a la verga? No ¿Cuál que traigo a la verga? A ver A ver Primero que nada muchacho Yo soy una persona mayor que tú Cálmate Le dije Vamos hablando bien Le dije Yo a este morrido Yo lo alineo wey ¿Qué pasó? A ver Cuéntame No Que viene enverguirse Y que se me metió A ver wey Cálmate Le digo Cálmate Cálmate Ahorita platicamos A ver ¿Por qué? O sea ¿Por qué te bajas armado? Porque yo tengo charolas Para andar armado Y soy Soy de los fulanos Y soy gente de fulano Y me empezó Se mencionaron Hombre Y le compa Bájale de huevos A chinga su madre Le dije Aquí no estamos hablando De gente a la verga Le dije Aquí no se trata De hablar de gente Porque si se trata De hablar de gente Le voy a hablar al patrón Del que me estás mencionando A la verga Le dije Para que sepas a la verga Así que bájale de huevos ¿Cuántos años tienes? Le dije Para empezar Los que tengan No hay enemigo Pequeño compa Pues si me consideras Contrón o tu enemigo Agárrate a la verga Le dije Porque va a haber pedo wey Y ya Pum me colgó Ese huevo El morro también Si wey Andaba bien pingo Pinche morro pendejo Y ya Me encalienta Hablé para la rosca Oiga Fulano está Así así No hombre compa Puro me ten problema A su papá Ese morro Verga Le habló al otro Al otro clica Oiga fulano de tal A ver Hombre es un pendejo Aquí le pegamos unos tablazos Oiga por valeverga Así 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 Pues su pinche madre Compa mejor ahí deja el problema Si pues si Si no Es el único problema Que ha tenido la rosca Yo oiga de ahí para adelante Nunca O sea de que alguien Haga charoleado Por parte mía De ahí para allá Y de alguien O sea nadie tiene por qué charolear O sea yo soy músico compa Que verga No charoleo ni yo compa Si a mi me agarra un municipal Compa A mi me amarra la verga Si ya Si 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 El única persona Con la que yo charoleo Compa Que no es charoleado O sea no es charoleo Pero que anda conmigo Y que me dan luz verde Ramoncito No pues que Ramoncito Aguas a la verga Me para un reten No compa Aquí todo bien Pero fíjate Me para un reten No todo bien compa ¿Dónde vas? No pues Vamos para allá A una fiesta y la mano Órale Y una actitud así compa Medio sangronzón El policía Ah es que los policías Aquí en Culiacán La hacen de verga Todos Más y no estatal Y es tuyo el carro Y yo ¿Por qué no traes placa delante? No pues la traigo aquí ¿Dónde la traes? Y se asoma así Ramoncito Porque viejo piloto Y Ramon ¿Qué huele? ¿Qué rollo güey? No pues me hubieras dicho Que vienes con Ramoncito Ramoncito Mándale un video Al fulanito Tal Que esto Y yo Ramoncito Ramoncito Luz verde Con el viejo Si 100% Lo quiere la gente Pues la neta Si Afirma Es el único Con el que yo puedo decir Yo charoleo Peco el Ramoncito No Ramoncito Oiga pues no sé Si haya sido Ese el El chisme Que se roló Que a mí me contaron Que no me lo contaron Como chisme Yo te voy a decir algo La gente en Guamuchil Bien mitotera Ya de cuenta Que hace poco Me hablaban O sea Y no O sea Ay compa Yo sé que van a rolar el video Este está hablando mal De Guamuchil Y la verga Pero o sea La misma gente de Guamuchil Ya sabe como está el pedo Así que no anden Ni haciendo el boroto Compa ¿Por qué ella nunca fue Ana Gabriel Para Guamuchil? No, no Si sabes que Ana Gabriel Es de Guamuchil ¿Verdad? ¿Sabes quién es Ana Gabriel? Si sé quién es Pues no sabía que era Guamuchil Es de Guamuchil Nunca he ido Para Guamuchil ¿Por qué? Porque salió más rencorosa Que yo Yo no soy rencoroso Yo voy y vengo Ay a verga No sabía Pues sí Pues es que se la aplicaron Dos o tres veces Compa En Guamuchil Estamos pesados Para los mitotes Compa La neta Sí La neta Sí nos vale verga Me cae bien La gente en Guamuchil No es que sí Somos bien a todas madres Compa Pero es que Ya no es tanto Compa Ya ahorita la plebada nueva Compa Como que ya trae otro chip Pero la gente antes En Guamuchil Compa Yo tengo familia Para ahí en Mocorito En el Jalón Un saludo para la gente El Jalón Saludate para la raza Del Jalón Del Progreso Cuando fuimos a los girasoles Me dijo mi primo Que nosotros no íbamos yendo Y tú ibas llegando El Efren ¿No es tu primo? El Efren es primo mío Saludate con Efren El Efren El Jandío Y todo ello Oye güey Yo me acuerdo mucho güey De una anécdota De Guamuchil güey Ay güey No voy a mencionar El nombre de la gotita Para no darle fama A los vergas esos Ya acuerdo güey Clarito Mi compa Manechen para descanse Es un amigo mío Le acabo Le acabo de grabar De comprobar un corrido Y se lo acabo de grabar A mi compa Donde quiera que se encuentre Ahí luego se lo voy a dar A conocer el corrido Mi compa Era muy chistoso Para hablar compa Y Oiga Dice la muchacha Que Que ahí está la chamarra ¿Cuál chamarra? Oiga le dije Iban Iban Primero de prepa Yo se me hace Primero de prepa ¿Y cuál chamarra oiga? Pues por la que iba a volver ¿Cuál oiga? Le dije yo Y ya No oiga es que una amiga Así así trabaja En fulana boutique Y usted llegó Y miró una chamarrita Armani Exchange Me dijo Y cuando Y que dijo Ah esta está bonita La verga Y cuando miró el precio Dice que se le Se desfiguró la cara Y que dijo Que ahorita iba a volver Por ello Que tiene días Esperándolo Y que yo Oiga la pinche Morra sabandija Que verga Tiene que andar Platicando esas cosas Y no hombre compa Y mi copa Me han hecho Cada vez que andaba Borracho Que se acordaba Me lo platicaba Y o sea Detallitos como eso Si en el caso Oiga usted O sea Pues cargaba el peso Pero no alcanzaba Para la chamarrita Ay que peso Iba a cargar En primeras prepas Oiga la neta Usted sabe que En la prepa Todos andamos batallando Mira que sea Fulano de Zutano Los 30 pesitos Que le da a su mamá Y párale de contar Y vio la chamarrita Compa Si compa Oiga Y el detalle Estaba que me acuerdo Que chamarra A verga Pinche chamarra fea Ahorita no me la pongo Ni aunque me la regalen La neta Y usted dijo Bueno y por eso Ahorita vengo Si no Que iba a volver Es que era Los primeros de diciembre Iba por la chamarra Y cuánto costaba Unos 1500 Como unos 2200 compa Pero que entonces Deben un dinero en dineral Si 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 Entonces pues ahí Quedó pendiente la chamarrita Una chamarrita armán Y que ni original Debe haber sido No Que original No original Iba a valer más cara Si No Tiene que haber sido Clonazepam Pero Pero así Así Justo Yo estaba hablando De ese pedo Compa Ahorita en un programa Que grabamos Que las Las redes sociales Y lo dije abiertamente Compa Lo dije yo ahí abajo Porque Había una persona Que Eh Subió un Subió un tiktok Donde dice El vato Les cuento la historia De una persona Que Que es youtuber De culiacán Que me tiró el rollo Y hace podcast Dice Si la miré Todo el mundo Te dedicató a ti Wey Tu madre Y ando con todo Y le habló A los planes Y ando viral Pero guay Che copa Pues yo estoy soltero Si Y compa Cuando me puse La barba Yo vi que La respuesta De las mujeres Era en pro Pues Oye Que Que machín Que guapo Pues al muñeco Lo ir Lo airaron Pues Ahí estoy tirando El rollo A las morras Yo Acá bien chilo Según yo Cuando suben El tiktok Ese compa Ey Que los Que los Que los Venga tu madre Me pasé de verga Y entonces Pero a que voy Con eso Que así se hacen Los mitotes Pues Y había raza Que si ponía Wey Que tiene O sea Pues el morro Está soltero Wey O sea A eso Iba nuestro consejo De mi compa Fidel Y yo Cuando le dijimos Al panter Que tiene novia Córtala A ver O sea Y Y lo menciono Por eso Porque Pues la persona Que hizo eso Pues claro Que está intentando Hacerme un mal Va Claro Que está intentando Hacerme un mal Porque pues A él no le corresponde Pues andar diciendo A él o a ella No sé quién lo haya hecho Pues si a quién le tiro el rollo Yo a quién no Y la madre ¿No? Pero pues Las redes sociales Aguas Compa Ese es otro punto Es otro tema Pero aguas Las redes sociales La neta que sí Compa Hay que cuidarse mucho Por ejemplo Usted que ya tiene Una reputación Oye No yo tengo que bajarle A los rorros Compa Dios Te arremangues Para averigüe Compa La verga Al final te cuento De la pinche morría Esa bandija Que dijo eso Oiga ¿Qué le he dado? ¿Qué le ofrece usted? No pues Dije Pues le voy a bajar A los rorros Que me tire el rollo Fulano Que me tire el rollo Y digo Si está feo Si está feo Que lo traigan En boca en boca Así Pero compa Pues Si está feo Compa Pero está feo Porque alguien Lo hizo público Alguien lo dijo Exactamente Esa persona Pues no tiene necesidad De hacerlo X Pero hay gente Que no es feliz Ni con ellos mismos Compa Que se andan metiendo En la vida De los demás Así es Compa Entonces Persona que hiciste eso Pues Si en algún momento Te falta respeto O algo así Pues te pido disculpa No era mi intención Creo que No se va a repetir Porque vamos a buscar Un equilibrio Entre lo rorro Y lo serio Y lo El coqueteo Vaya Esa firma Esa firma Hay que llevarse La calmada Por ese lado Porque está bien cabrón Que compa Si me sacan Decía un primo Mío Que es culpa Tengo de estar guapo Y tener dinero No pues Yo no Pues pero Si hubo un cambio O sea Con el injerto de barba Si hubo una respuesta Positiva Bueno Cuando fue El transcurso Me acababan A la vez Vinche barba culera Me tundieron Ahorita ya Que salió bien Ya la raza Fíjate que a mi No me salía barba A mi no me salía barba A mi me empezó a salir En pandemia Cuando ya me iba a morir Yo wey Cuando ya me iba a morir Yo Cuando ya La verga Todo lo último Del 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 covid Cuando ya me llevaban Si Cuando ya me llevaban A A Al hospital Al hospital Lo voy a decir Público El Apodo de mi compa Porque O sea Tengo mucho que agradecerle Mi compa Estamos al millón Vigio Pura Verga Para que sepa Estamos ya Estamos humiando Entonces mi compa Me mandó unos médicos De allá A Guadalajara Me mandó Me pusieron una bola De células Madre Y vitaminas Y mamada Y medio Pues se da cuenta Que yo entré moribundo Al hospital En tres días Me dieron diáltica Y ya con barba Oye Si compa O sea Tenía No sé Diez días Que no me rasuraba Pero en los Tres cuatro días Que duraron en el hospital Pues yo salí con un barbón Y le hablé a mi compa Cholo Barber De allá de Guamuch Y le Ey wey Que andas haciendo Ey wey Que puedes hacer Con esta madre Le dije Le mandé una fotillo Jálate pa acá Me dijo Y si compa Allá me rasuró La barba Y así Pero fue por las células Madres Si Ay ya Verga Le dio COVID al viejo No se murió Y salió barbón Y afirma Anda ahora andamos Bien al frego Y yo compa La neta Pues me dice Esa madre Y fue aquí andamos Se ponen bien Las platiquitas No porque la gente Comenta ahí tercera parte También tercera parte Se vale Pues si a la gente Le gusta la plática De Panchita Redondo Y de su compa Pues que pongan ahí Tercera parte Compa Algo que quiere agregar Cuando sale el disco Que ahí viene de nuevo Panchito Pues venimos con Y también está Y también está a punto De salir Mi disco oficial Que se llama La División del Terror Algo bien ¿Cuándo sale ese Un mes más Se lo tengo listo Ahorita estamos Que a A 29 de agosto Para los últimos De septiembre El discón va a andar Rolando a todo lo que da Y la neta Para que se agarren Los tres Y este de Javier ¿Cuándo sale Javier? No me ha dado fecha Mi compa Javier todavía Porque ya lo tenemos grabado Ya hicimos los videos Y todo Pero estamos esperando Las plataformas Que nos den la fecha Y todo eso Pero la neta Está pasada Verga Ese ya está Como quien dice Con un pie fuera Si Los dos Los dos Y no Que te puedo decir Composiciones tuyas Vienen con unos Dieciocho mil corridos míos Que yo compuse Yo duré mucho tiempo Sin componer Ok Duré Dos años Sin componer Sin componer corridos Tuve un detallito Un problema ahí Que Me dejó medio traumado Que Pues ya no quise Componer yo corridos Compa Ya no quise Componer corridos yo Entonces Pues no No es que no quisiera Compa No me salían No se me daba Entonces No te daba la inspiración Pues Si Pues es que la neta Pensaba que todo lo que escribía Iba a estar mal Es lo mismo Por las redes O sea De que No puedes decir algo Porque te tunden Oye En los corridos También es la misma Compa No puedes decir algo Porque ya Fulano lo miró mal O Zutano lo miró mal Y aguas a la verga Entonces Pues le bajé Le bajé Le bajé de huevos Yo los corridos La neta yo Y Pero ahorita Ya traigo una bola De corridos Ahí Y no es que me la tire Huevudo Sino que pues O sea Ya Me relajé Relajé un poquito La mente Relajé un poquito La mente Y ya traigo una bola De corridos Bien perros Ahí Un paso de verga Algo bien Que bueno Algo bien Algo bien Y este Que le sigue echando Gana la plebama Se hizo todo Todo La neta Ahorita yo pienso Que a todos Nos está yendo bien Si Y sigue La neta Estamos en una etapa Muy perra la música O sea No se clamen a hacer duetos Con aquí Con fulano Con su tano Está bien que hagan duetos Por todos lados Pero La neta Yo no he hecho duetos He hecho muy poquito Y la neta O sea Que tú digas Uy como me han funcionado Pues no Y la neta pues A usted lo que le funciona Es las letras Los estilos Los Si Si La gracia de Dios El público me quiere Y pues estamos Estamos para seguir conquistando Público Porque nos falta mucho Que hacer todavía Entonces pues hay que Seguir Hay que seguir sacando música Hay que seguir haciendo Lo que uno sabe Y ubicarse donde está Con quien está Y que es lo que estamos haciendo Y pues para adelante Para adelante Compa Y para atrás Nada nomás la gorra viejo Esa firma Viejo Muchísimas gracias Compa Panchito Por estar aquí Por darse el tiempo Como le digo a la raza Si quieren Tercera parte Póngalo también No pasa nada Gracias compa Nuevamente gracias Gracias a usted Por la cordial invitación Compa Ya tenemos rato Que le habíamos platicado Habíamos dicho Que íbamos a ir a comer Unos tacos Para Guamuchil Hay que ir Pues en la tercera parte La tercera parte Para ya no hacerla Aquí encerrados Y sobre el éxito Por ahorita le encargamos Chavalones Ahí le encargo a mi compa A vos En todas las plataformas Gracias viejo Échenle muchas ganas viejo Que Dios me lo siga bendiciendo Ha hecho muy buen trabajo Con su proyecto Y pues aquí estamos A la orden Y para toda la plebada Que le gustan los corridos Y la música De su amigo Panchito Rodondo Tenemos material a lo verga Para todos ustedes Y para seguirle echando vergazo Y pura plebada bélica Ándimo viejo Muchísimas gracias Gracias a usted compa A la orden A la orden viejo Y así nos vamos No olviden suscribirse Darle like Compartir Recuerden Que fue esta Eh compa Arrieros Somos Y en el camino andamos Con eso viejo Abonos Esta fue una plática Acá entre nos Con el love